¡Hey! ¿Qué pasa compañeros? Por aquí estamos de vuelta en Brawl Stars y bueno, como otro mes más vamos a traer el vídeo abriendo cajitas, aunque ya informo que definitivamente va a ser el último, ¿vale? Sé que en el último vídeo di bastante la chapa pensando con vosotros en directo si lo va a subir o no, o sea, si va a llegar hasta diciembre por completar el año, pero la verdad es que el vídeo del otro, del mes de octubre ya estáis viendo que, pues bueno, al principio no tenía tiempo, luego no tenía ganas y luego no volví a tener tiempo otra vez, así que lo dejé sin subir, ¿vale? Yo creo que sí que lo voy a subir porque está editado y estaba hecho, ¿vale? Lo que me faltaba es la miniatura, creo, pero con lo demás estaba todo. Así que lo he dicho, ese vídeo pues lo he subido un mes tarde, ¿vale? Y esta vez ha sido pues, por eso, falta de tiempo y ganas, ha mezclado cuando era una cosa y ahora la otra, sinceramente. Así que nada más, luego también estoy poniendo un poco de interés por el juego, cada vez me está gustando menos. Ahora voy a aprovechar este vídeo para hacer una valoración del juego, ¿vale? Para dar mi opinión, para hacer una especie de análisis. Y en eso vamos a aprovechar este último episodio, ya a partir de aquí, pues bueno, yo igual seguiré jugando de vez en cuando, pero será abriendo, iré abriendo las cajas conforme vaya tocando. De hecho, estoy viendo que no es el mes que más hayamos cogido cajas. Tampoco hemos subido mucho de copas y es porque especialmente he perdido bastante con Frank. Antes en el Balloon Brown se me daba mejor, no sé, y ahora depende más del mapa. No lo sé, el caso es que como digo, este va a ser el último episodio, no me apetece tampoco estar subiendo más juegos de móvil y bueno, me ha venido bien para practicar un poco de edición y no tener el canal demasiado muerto. Pero como digo, ahora también hay otros contenidos, tampoco me sobra el tiempo, así que prefiero dedicarlo a otros juegos y bueno, tampoco los juegos de móvil tampoco han ido especialmente, bueno, es mentira porque Clash Royale sí que fue bien, ¿no? Pero si acaso en este canal no subiré más juegos de móvil y si lo subo igual hago un canal aparte y lo comento, pero bueno, o no lo sé, estoy hablando aquí un poco por hablar. Pero bueno, vamos a recoger la recompensa, vamos a ver si conseguimos algún, subir a alguien al 9, que no creo, para poder, por lo menos intentar tener una ficha especial. Y nada, bueno, también es verdad que en los últimos vídeos tampoco nos estamos tocando nada, así que de hecho el último vídeo ya lo habréis visto porque esto lo descubriré después que no nos ha tocado nada, simplemente hemos desbloqueado a 8 bits y aquí bueno, vamos a reclamar a MS y claro, si abrimos sin típico caja, si no nos toca nada, no sé, no tiene mucho sentido. Y bueno, hemos desbloqueado a MS y a ver si podemos subirla bastante de nivel, madre mía, voy a hacerse selfies. MC rocía a su enemigo con laca que implica daño durante un tiempo, súper ralentizo a los rivales. Yo me lo he parado de encontrármela y la verdad es que es bastante buena, las cosas como son. Vamos a dejar esta última recompensa de 25 ahí en el aire a ver qué nos tocan las cajitas. Y bueno, la vamos a ir abriendo poquito a poco, ¿vale? Y como digo, muchas veces me pongo a hablar muy alto, voy a quitarme los auriculares que realmente no me están chiquiendo de mucho. A ver si un poquito para no hablar tan fuerte, que muchas veces no me doy cuenta cuando estoy hablando, pero hablo demasiado fuerte. Lo he dicho, ¿qué me parece Proal Stars? Pues bueno, mi opinión cambiando con el paso del tiempo, ¿vale? Pero ahora seguramente sea la más negativa del juego. El juego no está mal, ¿vale? Me bajaron un poco el volumen porque la otra vez se escuchaba por el micrófono también. En fin, una cosa a la paro no ya extraña. Pero bueno. Pues nada, es un juego que realmente de móvil no está mal. Al principio, bueno, pues se ve bastante bien. Hay gente que lo compara con un LOL de móvil o algo así. Yo sinceramente... Bueno... No sé cómo explicarlo. No está mal. Pero a mí hay muchas cosas que no me convencen. Y sobre todo quizás llegado a un punto avanzado, ¿no? Al principio, bueno, como tienes siempre muchas cosas por subir, muchos personajes, vas desbloqueando cada vez más cosas, pues... Te sientes cada vez más animado, ¿no? A jugar, ¿no? Es como que tienes... La motivación de decir, bueno, tengo que subir este personaje, tal. Y sabes que tienes mucho margen de mejora, ¿no? Pero cuando llegas a un nivel avanzado, necesitas mucho más puntos, necesitas mucho más oro. Tienes demasiados personajes, en mi opinión. Y yo que soy una persona que juega juegos de móvil, pues de vez en cuando, cuando tengo un ratillo así... Entre medias, que no soy un jugador de móvil que esté todo el día jugando, ni que le eche muchas horas. Que realmente los juegos de móvil parece que no, pero más de uno exigen bastante más tiempo del que debería. Este, bueno, realmente, pues echándote una partida y pillando todas las fichas estelares... Pues ya estaría, ¿sabes? Que es jugar una partida en modo y ganarla, realmente. Y ya con eso, pues ya estaría. Y bueno, y si no la ganas, pues no pasa nada. Simplemente que no pilles una ficha estelar y te cuesta más conseguir las cajas grandes. Pero por lo demás, pues... Simplemente eso, ¿no? Entonces, mmm... Bueno, perdonad también que estoy improvisando un poco a Anis y entonces estoy diciendo también lo que se me va ocurriendo. Porque es más un poco improvisado, porque ya digo, no me apetece tampoco seguir haciéndolo más. Y como hay que abrir muchas cajas, pues... Pues da margen para hablar. El caso es ese. El caso es que... El tema de los mapas y demás no está mal. Y que haya tantos personajes, está bien. Y que cada personaje haya una cosa distinta, que te puedas, digamos, especializar. O que haya, bueno, en este caso hay, a lo mejor, tanques que atacan cuerpo a cuerpo. Gente que ataca de lejos. Gente que es tipo francotirador, que dispara. En fin, cada personaje han conseguido que sí que tenga una cierta habilidad. Y eso se nota, ¿no? El tema es que los mapas están diseñados de tal forma que cuando juegas a un modo de juego, tienes que jugar con alguien que se te dé más o menos bien. Y con alguien que le vaya bien al mapa. Es decir, si tú quieres jugar con un personaje, pero en ese mapa no sirve, lo vas a tener muy difícil. Luego, también, algo muy importante a destacar en este juego es que con amigos de tu nivel, más o menos, se disfruta bastante bien. Pero para jugar tú solo de vez en cuando, ni siquiera en supervivencia, porque... ¡Ojo! ¡Guau, chaval! ¡Nos ha tocado Mortis! ¡Guau! Un mítico, primer mítico que nos toca. ¡Guau! Y además, Mortis, que este es bastante bueno. Este en el Balón Brawl, coge la pelota y se pira. Y bueno, en muchas partidas es bastante bueno. Mortis avanza a palazas. Su super consiste en invocar una banda de murciélagos para que inflejan daño en el enemigo. Y así poder curarse a sí mismo. Que la verdad que está bastante, bastante cheta. Pues nada, mira, por fin desbloqueamos un mítico. Justo, es decir, que no voy a subir más. Y ha servido la amenaza. Así que... Así que mira, perfecto. Por cierto, seguidme en Twitter, ¿vale? Porque si me toca... Si abro alguna caja y me toca a alguien, pues seguramente lo suba por ahí. O por mi Discord. Lo tenéis en la descripción, ¿vale? Y por lo menos, si queréis seguir eso enterando de mi progreso, pues podéis hacerlo por ahí, ¿vale? Ahora lo recordaré todo. Haré una recapitulación al final del vídeo. Pero lo he dicho, seguirme en Twitter y en Discos había llegado hasta aquí. Para no perderos, pues, mis avances o mis progresos, por así decirlo. Que también es curioso no ver cómo una cuenta sin gemas, pues... Va avanzando, jugando de manera así gratuita, exponencial, ¿no? Que era un poco la gracia que tiene esta serie, ¿no? Pero como digo, ya me he descargado a todos los juegos de móvil. He vuelto un poco a Clash Royale. He cogido otros juegos que también me ocupen, a lo mejor, quizá 20 minutos. Y a lo mejor para jugar, meterme en dos minutos y luego dejar de jugar. Por cierto, me acabo de dar cuenta que tengo la puesta del Mario cerrada. Soy un mago, un maquicio. Que muchas veces la tengo abierta y no me doy cuenta. Pues nada, lo que iba diciendo, ¿no? Que esto es un juego que, pues, eso, requiere mucho también... Que juegues mucho con un personaje para coger la habilidad. Porque si estás cambiando todo el rato de personaje, Al final llega un punto en el que no eres experto con ninguno, pero se te va más o menos bien todo. Y cuando estás, como digo, avanzado de copas, especialmente con un personaje, o sabes jugarlo muy bien, o las partidas se pueden complicar bastante. Y hay que pensar muy bien lo que haces. Luego, lo que digo, también depende mucho del equipo. Hay que hacer que tocar con equipos... Cuando se te va alguien del equipo es horrible. Es decir, cuando alguien del equipo no juega, aunque sea por un minuto, se hace la partida horrible. Porque luego coge el control la máquina. Pero es horrible. Es horrible y no deberían bajarte copas porque no es justo. Porque aunque luego coge el control la máquina, si te tiras un minuto sin un personaje, en modos tipo atrapajemas o algo así... O bueno, es que en cualquier modo de equipo se puede ir la partida al garete y no es justo que se te vaya por el... Que haya perdido la conexión o algo así. O que te quiten tantas copas. Luego lo dicho, tampoco puedes jugar con el plowler que tú quieras en el mapa que tú quieras. Depende mucho de los mapas que te toque rotación, del modo de juego... Y es verdad que por suerte hay muchos, pero como digo, tampoco puedes hacerte muy experto en todos porque como no puedes jugar los todos en el mismo mapa... Y no sé, si te quieres dedicar a lo mejor a subir a uno... Yo con Frank, por ejemplo, he compitido el error de picarme mucho porque Frank se me daba muy bien. Especialmente en el modo Ballon Brown. Pero tiene una racha malísima de perder partidas y parte por el equipo y parte por el mapa. Y alguna partida lógicamente también ha sido por mi culpa, ¿no? Pero cuando es por tu culpa, dicen... Bueno, yo muchas veces lo reconozco, ¿vale? O que sea frustrante, pero lo reconoces y dicen... Bueno, pues ya está, pues he perdido, no he jugado bien, la he cagado, soy tonto y ya está. Ya la siguiente partida soy malísimo y soy muy manco, pero bueno, ya la siguiente partida pues saldrá mejor. Pero cuando ves que tu equipo no hace nada y estás tú intentando luchar contra otros tres y tu equipo no se mueve... ¿Sabes? Que hay algunos que parece que es la primera vez que juegan con ese Brawl en Copas Altas. Es como... Tío, por favor, ¿eh? O lo ha dejado de la cuenta a su primo chico, a su hermano... O no sé, no tiene sentido, ¿sabes? Y luego, por ejemplo, a mí me agrega muchísima gente, ¿vale? Pero es que luego me ha invitado a jugar a alguien ahora, o sea... Que iba a grabar esto, ¿sabes? Digo, no había otro momento, ¿sabes? Luego siempre juego solo... La verdad es que yo prefiero jugar solo por eso, por lo que comento, porque no soy un jugador que diga... Bueno, me voy a poner a Brawl Stars de 8 o 9 de la tarde, ¿no? Yo a lo mejor me levanto, me echo un par de partidas, estoy en el baño, me echo otro par... Voy en el metro y a lo mejor me echo alguna... Aunque la prueba de estar en el metro no tanto, porque... Bueno, cuando va por superficie, en mi caso, que nada va por superficie, pero... Por una parte... Pero tampoco es muy cómodo estar jugando de pie, y menos a este tipo de juego, que tienes que estar súper concentrado, que no te puedes... Digamos... Descuidar un segundo, por si te tienes que bajar, o lo que sea, tienes que echar la partida entera y... Y atento, sin que nadie tiene golpes, ni nada por el estilo, no es muy cómodo para jugar en el metro. Así que no lo sé. ¿Es un buen juego competitivo? Sí que lo es. No, disculpadme, me voy a dar un poco de agua. Mando un poquito de ese. Pero lo he dicho, entonces, no sé, es un juego que si tuviera que valorarlo, del 1 al 5, estaría entre un 2 y un 3. Ya digo, tú puedes quedar con tus amigos para jugar, pero yo en mi caso también, cuando quedo con Francis y con Pablo, que es con lo que más quedo así para jugar, no sabemos qué dar para jugar al ProListar, porque a lo mejor en una hora o así, cuando ya hemos completado todo, como que te cansa, ¿no? Entonces, y quedar para jugar media hora un juego, luego ponerte a otro... Bueno, sería una idea, pero yo que sé, tampoco... Tampoco es que me convenzca mucho la idea. Entonces, no sé, por eso digo, tampoco, acumularlo de las cajas no está mal un mes, pero ya al tener que grabarlo, hacer un vídeo y eso, pues, por mi parte no lo voy a hacer, voy a jugar muchísimo menos, ¿vale? Ya digo, ya estaba jugando menos, ya he empezado a decaer, y antes de tal prefiero cortarlo. Así que... Así que nada, lo dicho, lo iré abriendo las cajas poco a poco, en plan, conforme me vayan saliendo, y si me toca algo así guay, pues lo iré... lo iré subiendo por Twitter. De todas formas, hay gente que dice que es mejor acumular muchas cajas y abrirlas de golpe. Esto creo que lo dijo Alvaro 845, creo no, estoy prácticamente seguro. El caso es que... yo creo que no hay diferencia, yo creo que lo que te toca en las cajas depende del nivel de copas y luego por suerte. No creo que abriendo tres cajas tengan más suerte. Igual se supone que sí, pero no sé, no estoy yo muy convencido. Y bueno, vamos a empezar a abrir las... las cajas grandes, ya sabéis que estas suelen... solemos tener peor resultados, nos suele tocar nuestra poco gran cosa, aunque bueno, ya nos ha tocado un mítico de los que nos faltaba. Nos quedan dos legendarios y ahora dos míticos, así que bueno, no está mal. Lo que me faltaría es subir a alguien al nivel 9 para poder tener una ficha estelar, que ahí sí que creo que personalmente voy con retraso, no sé muy bien por qué. No sé si es que no estoy consiguiendo las cajas necesarias. Por cierto, también tengo menos cajas, podría haber conseguido los tickets, pero digo, mira, no apetece, lo grabo ya, ¿vale? Estamos a 30 de noviembre grabando esto sábado, lo digo porque luego este vídeo seguramente lo subiré más tarde, lo edito y subo el otro antes. Así que nada, perdonad por la turra del otro vídeo, pero bueno, es lo que tiene, ¿no? Si no sale interesante, pues no sale interesante. Lo subiré porque lo tengo grabado y editado, no realmente por otra cosa, por haber contenido que llevo un tiempo también, este estoy FIFA, sin subir nada al canal y bueno, mejor que haya algo a que no sea muy bueno en mi caso, a que no haya nada más que nada porque no subo apenas nada. lo dicho, sería quizás mejor no subirlo, pero lo haré por eso porque ya lo tengo hecho, el trabajo ya está hecho y solo faltaba subirlo, pero como he hecho al principio pues faltaba tiempo y ganas. Al principio faltaba tiempo, luego ganas, luego tiempo, y nada más, yo en mi opinión pues no sé no sé qué me queda más por comentar, bueno, la gente en solitario es muy rata, es ratísima, es como en el Call of Duty, es decir, campean a muerte, también se aprovechan muchísimo, es decir, si ves que estás peleando con alguien, salen y van a por ti si te ven más tocado de vida, la gente amó muy a los ratas y no me gusta, por eso digo, estaba criticando a los amigos y demás, pero cuando juegas tú en solitario a partir de alguna vez se hacen, mejor en mi punto de vista, horrible, pero horrible. Y nada, vamos a darle estos 25 puntos, yo solo quiero dar a Selly porque tiene la de esta que se cura, no tenemos ninguno para subir a nivel a fuerza 9, aunque le dé los 25, el Call lo tenemos bastante cerca, pero es que hay que subir a Selly primero. Así que nada, otro mes que nos toca esperar, y nada, voy a hacerse los a Selly, me interesa más ulti, Colt no sé cuál tiene, no tengo más subida de copas, con Colt he tenido rachas también buenas y malas, es que es lo que no me termina a mí de convencerlo, pero bueno, vamos a darle a Selly los puntos de fuerza, igual me interesa a Colt, pero bueno, por lo que a mí me apetece, pues no va a ser así. Vamos a subir a Mortis, a nivel 2 lo podemos subir, vale, perfecto, esto me mola, esto es que me ha tocado un mítico, a Mortis con sombrero, oh si sombrero, hombre, con sombrero, con sombrero, pues yo, y bueno, vamos a enseñar aquí que nos quedan dos míticos y dos legendarios, la verdad que no está mal, la verdad, nos quedan cuatro, y la verdad es que en ese aspecto pues tampoco me puedo quejar mucho, me apercibio tener los que tengo más subidos, sin más, vamos a subir también a MS lo que podamos, que a MS le vamos a dar bastante, bastante caño también, y nada, a mejorar, a mejorar gente, a ver hasta cuando nos da el oro, que esa es otra, que son muy listos los de Brawl Stars, subir están 7, ya que podemos, a ver si consigo volver, es que he estado a nivel 500, más de 500 copas con este, y he bajado a 475, que son muchas, pero es que, no sé, me da rabia tenerlo tan bajo, pero bueno, vamos a subir a 8-bit, subimos a nivel 5, ¿cuál más podemos subir? Bo también lo utilizo bastante, vamos a subir a Bo, tenemos, no vamos más de oro, vamos a subir, a Gui, a Pam, que tampoco lo utilizo tanto, pero bueno, vamos a subir a, a Crow, si me da, si se me da, y yo creo que me va a dar hasta para Anita, solo me queda Anita por subir, si, es correcto, pues la vamos a subir, la dejamos a nivel 8, que no estoy jugando mucho, pero fijaos, también la tengo cerca de subir a nivel 9, la que menos utilizo, ¿no?, por, por cosas del azar, que de hecho, por nivel de fuerza, tiene que estar súper alta, pero es que, es un personaje que, no me cuadra muchas veces en los mapas, es de que la cojo, porque la verdad es que, es buena, pero, a mí de las que menos me convence, en algunos aspectos, pero bueno, y bueno, nada más, hasta aquí el último vídeo de Parallel Stars, por el canal, vuelvo a recomendar, que me sigáis en Twitter, y en Discord, para enteraros de las novedades, si queréis seguir, viendo que me ocurre, o cuando me tocan a otro mítico, otro legendario, por si hay alguien que estaba muy pendiente, de esta serie, solo para ver, cuando me tocaban y tal, como digo, es una cuenta free, y esto es, es parte, un factor del azar, no gemeados, sino con las cartas, con las cajas que me han ido tocando, jugando tranquilamente, sin más, y nada, gracias a todos los que habéis seguido la serie, la verdad que la habéis dado un like, siento dejaros así, pero bueno, a esta serie, le quedaba un vídeo más con mucho, así que bueno, por un vídeo, tampoco creo que un mes, tampoco creo que afecte demasiado, echadle un vistazo a más cosas del canal, por si solo estabais suscrito por Parallel Stars, ahora mismo estamos solo con FIFA, quiero traer algunas más cosas, pero actualmente tampoco tengo demasiado tiempo, pero bueno, las iréis viendo por el canal, y lo dicho, espero que no dejes de seguirme, porque, bueno, quién sabe si algún día vuelvo con Brawl Stars, o con otro juego del móvil, lo dudo, pero bueno, y dudo en serio que sea en este canal, pero bueno, si es otro canal, avisaría, y como digo, avisaría tanto por aquí, como por Twitter, como por Discord, por eso os recomiendo que me sigáis, y muy importante también, os recomiendo que me sigáis en Twitch, porque lo que estoy haciendo más, es directos por allí, todo lo tenéis en la descripción, le podéis echar un vistazo, y nada más, lo vamos a dejar por aquí, gente, de verdad, muchísimas gracias a todos por el apoyo, nos vemos en próximos vídeos, de lo que sea, y un saludito, adiós.